¡Bien! ¡Rimo Isador! ¡Dayanita Producciones! Y todo el mundo con las manos hasta arriba, arriba las manos hasta arriba. ¡Muevanse! 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 ¡Son los magníficos del Perú! ¡Toma! 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 ¡Y dice! ¡Allí viene! ¡Hola, hola, 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 hola! ¡Salud al público! ¡Hola, hola, hola! ¡Muchísimas gracias! ¡A Norte, Centro, Sur! ¡Muchísimas gracias! ¡Esta es tu canción, Sergio Díaz! ¡Nente Música! ¡Perexito, Snyder Díaz! ¡Sura, Sura, Sura, Sura! ¡Dónde está la genieta Guaidina! ¡Muchísimas gracias! ¡Muchísimas gracias! Quiero que te olvides de lo que te pasó, de lo que sufriste por aquel amor. Si te engaño, te abandono, quiero que te olvides Si te engaño, te abandono, quiero que te olvides ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? Quiero demostrarte que todo no es igual Que yo puedo darte la felicidad Yo quiero amarte y compartir y brindarte Yo quiero amarte y compartir mi vida a tu pico ¡Jésar Chimbana! ¡Arriba los amaditos! ¡Lima! ¡Le da la bienvenida! ¡Yelo total! ¡Vamos Jessica! ¡Toma! ¡Eh! 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 ¡Roberto Díaz! Quiero que te olvides de lo que te pasó De lo que sufriste por aquel amor Si te engaño, te abandono, quiero que te olvides Si te engaño, te abandono, quiero que te olvides ¡Uh! Quiero demostrarte que todo no es igual Que yo puedo darte la felicidad Yo quiero amarte y compartir mi vida a tu pico Yo quiero amarte y compartir mi vida a tu pico ¡Lleva! 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 Te amaré, te amaré, toda la vida te amaré Tú a mi lado serás feliz, solo la muerte me alejaré ¡Otra vez! Yo te amaré, te amaré, toda la vida te amaré Tú a mi lado serás feliz, solo la muerte me alejará Y las manos arriba, las manos arriba, cheleros, arriba La gente de Abacay A Imbalay A Tabamba Arriba, arriba La gente de Chinchero Unipa Salamera de la Reina Barba Epa Epa ¡Pacucha! ¡Ocobamba, Grau! ¡Toma, toma, toma! ¡Yésica! Baile pose, bailamos Mover de tierra, huancario Siona, don y barco ¡Qué rico, qué rico! ¡Suavecito! ¡Ahora! ¡Una vuelticina! ¡Una vuelticina! ¡Y las manitas arriba! ¡Arriba la manito! ¡Esta noche bailaremos, gozaremos, chequearemos! ¡Y las palmas! ¡Y las palmas! ¡Muchísimas gracias!